El resumen del partido, el empate 1 a 1 con la opinión de Roberto Drago. Bueno, un partido que empieza con un Cristal un poquito desorientado, después comienza a ilvanar a tocar, pero el medio campo se lo ganó esta vez en este partido, el equipo de Vallejo, ¿no? Acá va a venir el primer gol de Cristal, ya estamos en el segundo tiempo, en el primer tiempo, una contramarca Cristal. Ávila, haciéndonos recordar al Ávila de hace 1 o 2 años, tira la pelota hacia el otro lado, está habilitado, va a entrar Ramúa y Sandoval en una tijera. Un gol bien elaborado, buen gol, armonioso, le daba la ventaja. Luego Céspedes ya casi al final, desdoblando, tiene otra opción, este es un cabezazo del mismo Sandoval, que se mete unos 10 minutos finales en el primer tiempo. Perdió un poquito el control de la pelota el equipo de Vallejo al final del primer tiempo. Comenzando el segundo tiempo, cuando todo hacía presagiar que Cristal podía y tenía argumentos como para manejar la pelota, viene este descuido en la marca, solo cabecea Cardosa, el Raco Penny está casi adentro del arco, viene el empate y Cristal cae en una desorientación, en una sensibilidad. Acá lo salva Penny, no le pega fuerte Visa, después va a venir una de Vidales, cuando hubo otra de Ávila anteriormente en esta. Hace una orientación, una recepción orientada, Julio Perú, la pelota le sale un poquito larga entre lo que achica Nisman y que lo fastidian.